Hemos visto buenos jugadores de buen nivel, hemos dado ya las recomendaciones a ellos y tenemos que entregar nuestra evaluación sobre virtudes y defectos en los que tienen que trabajar para poder mejorar. A vez que terminen estos periodos de microciclos, que es hasta la segunda semana de diciembre, comenzaremos a elaborar fichas de trabajo en lo que tiene que ver sobre todo con las evaluaciones físicos, técnicas y tácticas y la intención que tengo es reunirme con tanto directores deportivos como los entrenadores en las categorías para hablarles y comentarles sobre lo que nosotros hemos visto de sus jugadores. La intención es esa, dar a los clubes las posibilidades de ir mejorando, de desarrollar buena metodología de trabajo, de desarrollar de manera científica todo lo que estamos haciendo y que el fútbol nuestro vaya creciendo. Ya a partir del mes de enero tenemos ya organizados pequeños microciclos de observación en diferentes provincias, Manaví, Esmeraldas, en el Oriente, en Zamora, en la provincia de La Suay, El Oro, en fin. Santo Domingo ya tenemos estructurado. Lo vamos a hacer con tres días de trabajo. El aporte de ellos ha sido estupendo, tanto en Oyequil como en Quito, y de esa manera también yo los invito a que vengan, participen de las prácticas. Este es un proceso, un proyecto inclusivo donde todos tenemos que sumar, todos tenemos que creer en él y la intención es desarrollarlo de la mejor manera.